¿Cómo nos van a gustar los azules? ¿Cómo nos van a gustar los azules a los palomelos? Un palomo joven que tiene más o menos unos 6 meses o 7, ahora este es el ser más peligroso que tienen los palomos jóvenes. Hay gente palomita que tengo para que caliente un poco los huevos. ¡Qué carácter tiene esa paloma! Quedadro es ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién amarga un carapelo dulce?